Ok, entonces hoy vamos a ver dos temas. Hoy vamos a ver el Registro Nacional del Contribuyente y vamos a hablar también de los comprobantes fiscales. Vamos a ver este tema. Este tema es amplio, largo, pero vamos a ver lo esencial aquí. Bien, lo esencial. ¿Qué se necesita? ¿Qué es el RNC? Todas esas cosas vamos a ver. Entonces, yo supongo que ustedes han escuchado eso, el RNC. Bien, entonces el RNC significa la R registro, la N nacional y la C contribuyentes. Registro Nacional de Contribuyente. Eso es un número de identificación tributaria. Ese es mi número, mi código como contribuyente. Bien, eso se estableció en el 1970. Ese número lo administra la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, y es el código de identificación. Entonces, esta es la estructura, tiene nueve dígitos, nueve números, el RNC tiene nueve números, dependiendo de qué actividad realiza la empresa. Entonces, es el número. Vamos a ver, dice aquí que los que comienzan con el número uno son personas jurídicas con fines de lucro. Los que comienzan con número cuatro son personas jurídicas sin fines de lucro, pero mucho ojo aquí. Dice cinco personas físicas, pero no es así. Persona física, la estructura del RNC es su cédula. Vamos a ver aquí. Aquí hay un número de RNC, 130999991. Eso es un ejemplo. El uno significa, vamos, miren, significa que es persona jurídica con fines de lucro. ¿Cuáles son las personas jurídicas con fines de lucro? La que trabajan para obtener utilidades. Lucro es igual a utilidades en este caso. Entonces, todas las empresas que trabajan para tener utilidades, tu RNC, inicia con uno. Uno, mírenlo aquí. Este número identifica el tipo de persona o contribuyente. A Mauris. Profe, estoy un poquito confundido, porque para mí, de hecho, todas las empresas trabajan para tener lucro, o es decir, tener ganancias. Sí, pero merece. Hasta cierto punto. Hay, hay personas. Mi percepción era, o sea, mi percepción era que eso indicaba a las personas que sí pagan impuestos. Bien. Entonces, vamos a, a lo mejor te, cuando yo termine, a Mauri, ¿verdad? Pueda aclararse esa duda tuya. Entonces, dice que el número uno es para personas jurídicas lucrativas que obtienen ganancias, ¿verdad? El número uno, número uno. El número cuatro, si comienza con número cuatro, es para personas jurídicas, para personas jurídicas que su fin no es el lucro, que no es la utilidad, ¿verdad? Que no es utilidad. Entonces, personas jurídicas que su fin no es dinero. Están las ONG, están los ayuntamientos, están, por ejemplo, las asociaciones, los clubes, clubes deportivos, los clubes también que ustedes conocen, como el Centro Español, el Santiago Country Club, el Amapro San, todo eso, todas las universidades, todas, todas, todas esas instituciones que yo les he mencionado, su RNC, comienza con cuatro. Con cuatro, ¿por qué? Porque su fin no es obtener utilidades. Bien, las universidades, el fin no es tener utilidades. Bien, los clubes que yo les mencioné, su fin no es obtener utilidades. Bien, ¿entendieron esa diferencia? ¿Entendieron la diferencia? ¿Entendieron la diferencia? Muy bien, entonces, uno, sí, adelante. Buenas tardes, ¿y por qué las universidades no tienen utilidades? No, yo no dije que no tienen utilidades. Yo dije que su fin no es obtener utilidades. Bien, el objetivo, el objetivo de una universidad es sin fines de lucro, así se llama, sin fines de lucro. Bien, su objetivo no es tener ganancias. Ah, bueno. No, ninguna universidad. Entonces. Aunque la tengan, prof. Aunque la tengan. Eso es otra cosa. Aquí yo les enseño lo que establece la ley, recuerden eso. Bien, entonces, las universidades comienzan con cuatro, ¿verdad? Esos clubes que yo les mencioné comienzan con cuatro. Todas esas instituciones que se dicen llamar fundaciones comienzan con cuatro, porque su fin no es obtener lucro. Y las demás empresas empiezan con uno. Bien, ok. Entonces, en personas físicas es el número de cédula, el número de cédula. Entonces, ahí viene, que ustedes podrán preguntarme, prof. Pero, yo soy cédula 402, entonces comienzo con cuatro, mi RMS. Sí. ¿Verdad? ¿Hay muchos de ustedes que la cédula comienza con cuatro, cero, dos? Sí. ¿Verdad que sí? Con cuatro, cero, dos. Si ustedes pueden irse a registrar y entonces no son, podrían ser personas con fines de lucro. Bien, entonces, la cédula, toda la cédula hasta ahora comienzan con cuatro, cero, dos. Los RMS con cuatro, treinta. Cuatro, treinta. Tenerlo bien en claro, por si acaso ustedes ven una factura o algo así con un RMS que comienza con cuatro y no puedan distinguir si es una con fines de lucro o no. Ok, entonces, ya estos números de aquí, lo que son una secuencia que se lo genera el sistema. Igual aquí, esto es una secuencia generada por la cantidad de RMS que se han emitido hasta el momento que usted solicite el suyo. Recuerden que lo que comienzan con uno son personas jurídicas. Tenemos personas jurídicas y tenemos personas físicas. Bien. Y este número de aquí es un dígito verificador. Con ese numerito, con ese último número, es que se verifican los reportes de ventas y los reportes de compras. Ustedes lo van a ver más adelante. Pregunta de la estructura del RNC. Preguntas. ¿Por qué es importante el RNC? Es importante porque la ley establece que todo aquel que tiene actividad económica debe registrarse en la DGI. Debe registrarse todo aquel que tiene actividad económica. Para operar como negocio o ejercer una profesión liberal, hay que tener su RNC. Para obtener comprobantes fiscales, hay que tener su RNC. Para declarar y pagar impuestos, también. Bien. Y para participar de todas las transacciones de la DGI, hay que tener el RNC. Fíjense que la gente que no tenía el RNC, los negocios que no tenían el RNC, no pudieron acogerse al programa FASE, lo que el gobierno le estaba dando a los trabajadores. No, porque no tienen el RNC, entonces no son empresas formales o negocios formales. Bien, entonces eso es la importancia del RNC. Obligatoriedad. Ya yo le dije que todo aquel que tenga actividad económica, económica, aunque sea con fines de lucro o sin fines de lucro, debe de registrarse ante la DGI. Entonces, es obligación del contribuyente informar cualquier modificación que se le haga a ese RNC. La dirección, el teléfono, el correo electrónico, cualquier cosa que cambie de ahí, el dueño del RNC es quien debe de notificar a la DGI. Y tiene 10 días para hacer, me mudé, bueno yo tengo 10 días, si me mudé hoy, yo tengo 10 días de hoy en adelante para notificar a la DGI que yo me mudé, que yo tengo otra dirección. Y así si pasa con el teléfono, con correo electrónico, la modificación de la actividad económica, con cualquier cosa de esas, debo de notificarlo a la DGI. Entonces, fíjense, ya ustedes vieron de manera general lo que es el RNC. Ahora, ¿cómo se inscriben las empresas? Para una persona jurídica. Persona jurídica, recuerden hay dos, persona jurídica y persona física. La persona jurídica son las instituciones. No importa que sean lucrativas o no lucrativas, son los mismos pasos, las mismas secuencias. No, no son los mismos pasos. Yo le voy a compartir un documento de alrededor 60 páginas. Para que usted lo tenga ahí. Alguien le pregunta, ven acá, ¿y tú sabes lo que yo tengo que hacer para buscar el RNC? Ustedes le dicen, ¿y cómo tú quieres sacar el RNC? ¿Como persona física o como persona jurídica? Y después que le den esa respuesta, ustedes dan a este manual y buscan. Ah, mira, para tú sacar el RNC tienes que hacer esto, 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 esto. Bien. Pero aquí yo le voy a decir más o menos a manera, de manera global, ¿qué se tiene que hacer? Bien. Por ejemplo, también ustedes pueden decirle a esas personas que tienen, que tienen negocios pequeños, que ustedes pueden ayudarlo a gestionar su RNC y se van ganando su dinerito. Todo es por dinero. Ustedes tienen que cobrar por todo, porque cualquier cosa que hagan, cobren. Entonces, personas jurídicas que damos, ¿qué se deben hacer? Zona Franca. Zona Franca tienen que tener una autorización especial del Consejo Nacional de Zona Franca. Tienen esa autorización más los estatutos, el registro mercantil y todas esas cosas, ¿verdad? Después que tenga todo esto, la cédula dice aquí, lo deposita en la DGI. Puede ser de manera física, yendo a la oficina, o puede ser virtual. Virtual. Que yo se lo puse, me parece que se lo puse también en el material. Estos son los documentos que se necesitan para una zona franca. Pero, como sabemos, que una zona franca, ninguno... Sí, profesor, en el material eso. Sí, bien detallado está. Tenemos aquí asociaciones sin fines de lucro, que son las instituciones, recuerden, sin fines de lucro. ¿Qué se necesita? Esa es la que da más trabajo para inscribirse en el RNC. Esa es la que da más trabajo. ¿Qué se necesita? La declaración jurada para registro y actualización de datos, que es un documento que se llama R602, se llena y se firma. Un decreto de incorporación, ese decreto lo emite el Juzgado de Paz y la Fiscalía y la Procuraduría General de la República, ya en el Palacio de Justicia. Publicación del decreto. Porque ese decreto, después que dan ese decreto en la Fiscalía, entonces, ese decreto hay que pasarlo a publicarlo en un periódico. Entonces, se necesita eso. Certificado de registro emitido, otro certificado que ellos emiten también, lo se necesita. La certificación de un API con el nombre también se necesita. Entonces, todos esos documentos se depositan en la DGI. Iglesias evangélicas, aquí tiene lo que se necesita. Todos tienen que tener estatuto, aquí no están, pero todas las personas jurídicas deben de tener estatutos. Los clubes deportivos, miren, sin fines de lucro, ¿verdad? Pero tenemos la iglesia evangélica, son sin fines de lucro. Los clubes deportivos son sin fines de lucro. Cada uno tiene que tener una certificación de la institución. Por ejemplo, la iglesia evangélica tiene que tener, de la Procuraduría, el Club Deportivo del Ministerio de Deportes. Una certificación. Y así sucesivamente. En el documento que yo le voy a compartir más adelante, ahí están, le digo, son 60 páginas que están. Y ahí le detalla lo que se necesita para inscribirse, lo que se necesita para modificar y lo que se necesita para el CESA. Ok, entonces, vamos a hablar de personas físicas. Personas jurídicas, dijimos que son las empresas, instituciones. Personas físicas, ¿quién es? Jamil Rodríguez, es una persona física. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para yo obtener mi RNC? Yo voy a la DGI, completo un formulario que se llama RC01. Yo se lo voy a mandar para que hagan prácticas. Completo ese formulario, lo lleno, lo deposito. Mi copia de cédula. Si tengo pasaporte, si soy extranjera, el pasaporte. Copia del certificado de registro mercantil, si se posee. Copia del registro a nombre comercial emitido por ONAPI, si aplica. Fíjense, déjeme decirle algo aquí. Si usted no tiene registro, si yo no tengo, porque el ejemplo soy yo, ¿verdad? Que voy a ir a la DGI. Si Jamil Rodríguez no tiene registro mercantil, la DGI me va a dar mi RNC. Si Jamil Rodríguez no tiene el nombre registrado en ONAPI, la DGI me va a dar mi RNC, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hay otra ley por ahí. No la ley de impuestos. Hay otra ley de sociedades que dice que todas las instituciones y todos los negocios, sean formales o informales, deben tener un registro mercantil. Entonces, ¿no hay una persona física registrada en el RNC que tenga registro mercantil? Y si la hay, yo no la conozco y muy poca. ¿Y qué pasó ahora para el sistema de fase? Ay, quedaron enganchadas porque a muchas personas físicas no le aprobaron lo de fase y por qué. Ah, bueno, no le aprobaron porque tenía una actividad diferente. Ah, ok, pues vamos a arreglar la actividad. Cuando se dispusieron a arreglar la actividad, ¿qué le pidieron? Ah, mándame el registro mercantil. ¿Qué dice la actividad? Ah, pues yo no lo tengo el registro mercantil. Y que ninguna persona física tiene registro mercantil. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si ustedes, porque ustedes están estudiando para algo, ¿verdad? Uno invierte para que esa inversión retorne, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ya desde ahora, claro, tienen que leer mucho, decirle a la gente que ustedes pueden hacer ese proceso de obtener el RNC para personas físicas. Ustedes pueden hacerlo. Entonces, ¿qué le van a decir a esa persona física? Ah, mira, es importante que tú saques el registro mercantil porque hay, en diferentes ocasiones, pueden pedírtelo. Y si tú no lo tienes, si tú no lo tienes, entonces no puedes aplicar para ciertos beneficios. Lo importante es solicitar el registro mercantil. Eso se obtiene en la Cámara de Comercio. Bien. Y el registro de ONAPI, si es un establecimiento lo que tiene esa persona física y no tiene el nombre registrado. Miren, hay gente física, persona física, que tienen un negocio de, por ejemplo, de impresiones. Tengo mi negocio de impresiones. Y, dame un chance, Joana, y tienen ese negocio. Se llama Impresiones y Más, por ejemplo. Se llama así. Ah, bueno, mandan a hacer tarjetas. Tienen tarjetas de presentación con el nombre Impresiones y Más. Tienen uniformes. Con el nombre Uniformes y Más. Hasta factura de esa, es un comprobante fiscal, dice Impresiones y Más. Pero, ¿y tiene certificado de ONAPI? No. Y entonces, ¿por qué está usando ese nombre? Ese nombre no le corresponde. Si hay otra gente, otra empresa que tiene ese nombre, podemos tener problemas. Importante dos cosas de esto, de personas físicas. El nombre que debe estar registrado en ONAPI. En ONAPI usted va con el nombre, le cobran casi $5,000 pesos y a las 24 horas le dan el certificado. El registro mercantil ya dura un poquito más, creo que una semana. Pero también se puede obtener fácilmente. Joana, que tú ibas a hablar. Joana. Joana, ¿me escucha? No. ¿Me escucha, Joana? Bien, entonces, continuamos aquí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora, vimos R&C de personas físicas y R&C de personas jurídicas. Dice Joana, ¿dónde es que se obtiene el registro mercantil? El registro mercantil se obtiene en la Cámara de Comercio. No, Joana, yo no te escucho. Nada. No sé si los demás te escuchan, yo no. Bien, entonces, el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Eso está ubicado en la carrera, casi llegando al monumento. Onapi está en el bacalito, la segunda planta. Bien, entonces, vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta, hasta ahora, jóvenes. ¡Gracias!